Mi nombre es Margarita del Rosario de San José, tengo cuatro años y algunos meses de la vida contemplativa. Actualmente soy de votos temporales y pertenezco a la Orden de la Inmaculada Concepción. Yo la primera vez que sentí inquietud vocacional fue cuando tenía 15 años, pero no respondía sea que tenía 22 después de terminar mi licenciatura y bueno pues a mí lo que más me gusta de ser contemplativa es, le llamo un poco la parte romántica, quiero pensar que cuando uno es consagrado con un paso que dé puede salvar un alma y todo lo que uno hace está pues consagrado al Señor y sobre todo porque siento que es una forma en la que uno puede sostener la iglesia, sostener al mundo y sobre todo pues decirle a Dios que todavía hay quienes lo aman. Bueno pues yo me acuerdo que una de las cosas que más influyó en mí fue que sentía que no era suficiente. Estaba en la pastoral juvenil a nivel de canato, estaba en el grupo juvenil JC, venía del movimiento de pandillas de la amistad, daba catequesis, llegué a ir a unas pláticas de liturgia, entonces estaba, 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 pero yo sentía que no era suficiente y me acuerdo que a veces me pregunté si a Dios mío es que siento que un día voy a terminar siendo la viejita todóloga de la iglesia que nos mantienen mucho nuestras parroquias, pero para mí no es suficiente, digo ni siquiera si termino siendo secretaria del párroco o algo así, yo quiero más y creo que ese más es ser toda tuya, no, e incluso pues tenía como mis experiencias con amigos, con novios y yo decía, es que no es como lo que yo siento llamada, yo pensaba, decía Dios mío, o sea si me caso yo siento que voy a tener que limitar mi tiempo contigo, entonces a mí me iluminó mucho, me acuerdo que la última, precisamente la última semana santa, bueno, que me quedé en la parroquia, estaba en el grupo juvenil y me decía el padre, es que uno siempre busca al amado y si tú estás enamorada, vas a buscar a esa persona y para mí me empezó como a dar vueltas y para mí esa, esa semana santa estuvo llena de signos, llenas de, llenas de, yo me acuerdo que ese miércoles hicimos una celebración, un oficio de tinieblas y con todos los signos y demás y me tocó pasar a dar una lectura, cuando yo me bajé de lambón, yo sentía que me temblaban los pies y decía, Dios estoy cansada de ya no ser tuya, de no pertenecerte a ti, claro que esto suena muy bonito, suena muy romántico, pero cuando llegué aquí, pues a veces las cosas no son tan fáciles y no son tan bonitas, no, yo venía de un mundo de redes sociales, yo entré antes de la pandemia, entonces mi vida como fue un poquito diferente, viví la pandemia, pero no estuve en la pandemia, no sé cómo explicarlo, yo tenía que vivir como mi proceso de desadaptarme de redes sociales, mientras que todo el mundo se estaba adaptando a ser todo virtual, yo me estaba alejando de todo eso y me acuerdo que yo a veces decía, Dios mío, o sea, cómo está mi familia, cómo están mis amigos, cómo están mis compañeros, pero para mí fue como un tiempo muy bendecido, porque durante ese tiempo que fue más fuerte pandemia, entre el 2020 y el 2021, un poquito del 2022, nunca me faltó la comunión, siempre estuvimos viviendo, recibiendo a Jesús Eucaristía, el sacramento, entonces para mí fue como, yo creo que si hubiera estado allá afuera me hubiera vuelto loca, era para mí algo importante y fue otro signo que me ayudó a discernir, yo decía, es que la misa virtual, estar allá todo virtualmente, no basta para mí, quiero estar aquí con Jesús, entonces pues sentía que de algún modo también podía acompañar a las personas que estaban allá afuera sin trabajo, que se les estaban pasando mal, pues pedir por ellos, pedir que haya manos amigas, y bueno, ya un poquito de mi proceso ocasional, yo convivía mucho con unas hermanas misioneras, creo que todos los que me conocían creyeron y pensábamos que íbamos, que iba a terminar siendo misionera, y una vez buscando en internet así como carismas y demás, me topé con imágenes de monjas, y dije, ¡ay qué bonitas! Entonces yo vi a las madres, yo vi a las madres en una ordenación de un fraile, y dije, creo que soy de ahí, entonces las contacté, me vine a hacer un pequeño acompañamiento, al mismo tiempo estaba discerniendo con un fraile, y me animé a hacer una experiencia, y bueno, ya de ahí, pues solo puedo decir que a veces es difícil la vida contemplativa, porque vivimos todo el tiempo, ¿no? Y siempre el silencio, el encierro, te hace encontrarte contigo mismo, y confrontarte, que a veces es lo más difícil, y pues, pues gloria para Dios, ¿no? Te empiezas a conocer más, y empiezas a saber quién eres y qué no eres.